Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias, después del apagón masivo de ayer lunes por la mañana, cientos de miles de usuarios se han enfrentado de nueva cuenta cortes en el suministro de energía eléctrica, algunos desde ayer por la tarde, otros de manera intermitente. Lo cierto es que son cientos de miles de usuarios en Nuevo León y en otros estados del país los que en este momento, esta noche, no tienen luz. Este martes volvieron los apagones del servicio de energía eléctrica en 23 estados de México. Aún no se restablece el servicio para un millón de usuarios de los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, según lo que informó la Comisión Federal de Electricidad. En esa segunda jornada de apagones, un total de 765.090 usuarios de Nuevo León se vieron afectados, lo que representa el 36.62% de los clientes totales. De todos ellos, 431.884 usuarios aún no tienen energía en sus domicilios. Pertenecen a sectores de todo Nuevo León. Esta interrupción de la energía ha dejado importantes afectaciones a la economía de grandes empresas y del pequeño comercio. Ya tenemos dos días prácticamente, se va y se regresa. Ayer duró, bueno, nosotros abrimos aquí a las 8, regresó como a las 10 y media, cuarto a las 11, pero así como que de repente parpadeaba y se iba y regresaba rápido. Pero ahora sí, desde que llegamos, abrimos y no había luz. Y los vecinos nos comentan que desde las 10 y media de la noche se fue y no ha regresado hasta ahorita. Pero pues para la venta no podemos porque las básculas están prácticamente sin carga. Y pues no podemos venderles. ¿Y es una pérdida? Es pérdida, claro que sí. Lo que esperan las familias de Nuevo León es que se detengan esos apagones que pudieran afectar a quienes más necesitan del servicio. Desde ayer, desde ayer, eso ayer se fue como a las 6 de la mañana y regresó como eso de las 11 y media. Entonces anoche, haz de cuenta que como a las 5 de la mañana y hasta ahorita todavía nada. ¿Desde las 5 de la mañana? Ajá. ¿Y pues uno preocupado? Pues sí, como quiera, pues lo poquito que tiene uno para la comida en el refri y todo, ¿verdad? Póngale que ahorita nos dura un poquito más por el frío, pero pues como quiera en las mañanas que se levanta la gente que va a trabajar y todo, pues sí va a dar a oscuras para hacerles lonche y todo. En algunos casos hay familias que han pasado más de 24 horas sin el servicio de energía eléctrica. Y sí, pues sí, sí es preocupante porque pues los refri se nos va a echar a perder todo. Como que ya ha sido muy constante en estos dos días, ¿no? Ya, sí. Y así va a seguir, dicen quién sabe. Las interrupciones del servicio de energía podrían seguir el resto de los días de esta semana, informaron las autoridades. Con imágenes de Antonio Ayala, Vicente Valdés, Noticieros Televisa. En una última actualización que acaba de llegarnos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, señala que hasta las 19 horas de este martes 16 de febrero son 240 mil usuarios, 240 mil usuarios sin el suministro de energía eléctrica. Para ser exactos, 240 mil 680 usuarios afectados, lo que representa el 11.52% del total de clientes de la Comisión Federal de Electricidad, que no dejan de ser muchísimos, ¿verdad? Más de 240 mil usuarios. Si hablamos de estos estados, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, hasta las 5.30 de la tarde había 540 mil usuarios afectados, de los cuales, insisto, 240 mil están aquí en el estado de Nuevo León. Posteriormente, señala el Senado, se instruyó un nuevo tiro de carga y a las 19 horas se encuentran sin suministro eléctrico en otros 26 estados del país, 3.2 millones de usuarios. O sea, han estado con este programa, con estos cortes rotativos y han estado interrumpiendo el suministro de energía eléctrica en diferentes estados de nuestro país. Vamos con la comunicación que hemos recibido durante el día de hoy, durante la jornada del día de hoy, que hay que seguirla muy de cerca porque la verdad también se presta a confusiones. Y esa es la postura oficial, que de la postura oficial a la realidad también puede haber, puede haber cierta discordancia. Vamos con esta comunicación que recibimos también por parte del SENACE, precisamente, bueno, antes de eso le platico las fallas de luz. Y por segundo día consecutivo, un centenar de colonias en los municipios de San Nicolás, Monterrey, García y Santa Catarina presentaron la tarde-noche de este martes fallas en el suministro de energía eléctrica. Como le digo, son 240 mil clientes aquí en la zona metropolitana de Monterrey, particularmente, y en algunos otros puntos fuera de la zona metropolitana, en el estado de Nuevo León, que están con esta situación. Colonias como Centenario 2, Residencial Roble, Cumbres en diferentes sectores, Valle Verde, Hacienda Mitras, Colonia Fierro, Las Brisas, Colonia Estadio. Desde las 18 horas comenzaron a reportar fallas en el suministro, La Colonia Florida, La Caracola, Nuevo Repuelo, también hemos recibido reportes en Santa Catarina, López Mateos, Montenegro, La Fama 4, entre otras, San Pedro Garza García, también diferentes sectores residenciales que están en estos momentos sin el suministro de luz. Pero le decía, el SENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, ha venido presentando la siguiente comunicación. Lo de esta mañana, tras el megapagón de ayer lunes, el SENACE informó que algunas zonas de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, seguían afectadas por cortes en el suministro de energía eléctrica, por lo que llamaron indisponibilidad de generación de luz. O sea, porque no tienen suficiente disponibilidad de generación de energía eléctrica. Así que esto fue lo que comunicaban por la mañana. Y posteriormente, más tarde, también a través de las redes sociales, se daba a conocer que habría cortes rotativos en diferentes estados de la República Mexicana, que era lo que ya le confirmaba hace un momento, cortes de carga rotativos y aleatorios en otros 12 estados, Aguascalientes, Colima, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas, durante el día de hoy, 16 de febrero. Esto fue a partir de las 6 de la tarde y hasta las 23 horas. Según el SENACE, el Centro Nacional de Control de Energía, esto obedece al aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna en el sistema de interconexión nacional y a la indisponibilidad de generación suficiente para cubrir las regiones del norte y noreste del país. Más tarde, el vocero del gobierno federal, Jesús Ramírez, dijo que en esos 12 estados, el SENACE hará cortes programados de 15 a 30 minutos, o sea, que no es un apagón, él dice que no es un apagón, pues sí, aunque sean 15 a 30 minutos, es un apagón. Hay cortes rotativos que se estarán realizando de manera aleatoria en estos otros 12 estados de la República Mexicana. Por la mañana, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hacía un señalamiento respecto al apagón masivo del día de ayer que iba restablecido en un 80%, así lo dijo. Ya se está restableciendo el servicio. Ya se ha restablecido el servicio en el norte para que haya energía eléctrica en un 80%, falta un 20%, pero yo estimo que para mañana, pasado mañana ya esté controlada la situación.